¿Cómo llegaste a ser consultor energético? ¿De qué se trata eso? Cuando emigramos pasamos por muchos duelos y nada más imaginarme yo agarrando esos escombros, paliando cosas que nunca había hecho en mi vida, pues fue bastante rudo. Bueno, te puedo decir que ese fue mi primer trabajo, ahí comenzó la historia. Resulta ser que nos dijo que cuando llegáramos aquí a Orlando íbamos a tener el dinero para comprar el carro, alquilar el cuarto y todo. Y bueno, Cata, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente el dinero se perdió. Eran lágrimas que tú botabas porque son cosas que tú no te ves en esto, pues sí me comprende. Entonces este país a veces también le desarrolla a uno ese tipo de enfermedades. Pero hoy en día, Cata, te puedo decir que Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Y si esa persona logró hacer eso, yo también lo puedo llegar a hacer. Hay que juntarse con esas personas. Me han tirado perros, me ha salido la policía, me han llamado la policía. ¡No! Personas me han tirado la puerta en la cara. Y el que sabe vender nunca se vara en la vida. Bienvenidos a Destino USA, el podcast donde exploramos todo sobre inmigración, emprendimiento, negocios, historias inspiradoras de inmigrantes en Estados Unidos. Acompáñanos cada semana para descubrir cómo construir una vida exitosa en este país lleno de oportunidades. Soy Catalina López de Cafecito con Cata. ¡Comencemos! Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo en Destino USA. Y hoy les traigo una historia que también me mueve mucho el corazón y sé que a ustedes los va a inspirar. Hoy estoy con Pedro Oviedo, mi amigo que es originario de Venezuela y que vive hace unos años aquí en los Estados Unidos. Y actualmente se dedica a ser consultor energético. Él nos va a contar de qué se trata eso. Pedro, bienvenido a Cafecito con Cata. ¡Salud! Salud, Cata. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va, Cata? ¿Cómo está todo? Qué rico tenerte por acá, Pedro. Gracias por la invitación, Cata. Bueno, cuéntanos un poquito de ti y empecemos con qué te motivó a salir de tu país. Obviamente sabemos, pues, todo lo que está pasando en Venezuela desde hace muchos años, pero particularmente, ¿qué fue lo que te motivó a migrar? Más que una motivación, Cata, yo creo que fue una necesidad. Lamentablemente, en el 2017, cuando nos toqué migrar a mi amor y a mí, mi esposa, pasábamos por una situación tan parecida como la que estamos viviendo hoy día, Cata. En aquella oportunidad, la empresa cerrando, me cerraron la empresa. La situación cada vez se puso desesperanzadora, como te puedo decir así, de esa manera. Y, bueno, por muchos años tuvimos esperanza de que todo iba a funcionar, de que las cosas se iban a arreglar. Pero, lamentablemente, fíjate, siete años después, yo creo que se repite la misma historia, Cata, lo que estamos viviendo hoy, que es bastante lamentable. Entonces, más que una motivación, yo creo que fue una necesidad, Cata, de salir a buscar nuevos horizontes, buscar nuevos rumbos, Cata. Claro. Bueno, ¿y cuál ha sido ese mayor desafío? O sea, ¿qué desafíos enfrentaste aquí en Estados Unidos? Wow, Cata, han sido muchísimos. ¿Cuántos años llevas acá? Vamos para, ya voy a cumplir ocho años, Cata. Ahorita en diciembre de este año, del 2025, sí, del 2025, sí, ya va a ser ocho años. Cata, muchos desafíos, Cata, muchos desafíos a nivel laboral, a nivel emocional, a nivel familiar, Cata, ha sido bastante rudo. Venir de ser dueño de negocios en Venezuela por muchos años. Yo en Venezuela era comerciante toda mi vida. Yo creo que eso me ha corrido por la sangre. Me fui, soy de Varinas, pero me fui a estudiar a una universidad en otras ciudades, allá en Venezuela, Valencia, luego Barquisimeto, a estudiar ingeniería. Pero bueno, no continué, Cata. Llegué hasta el quinto semestre, no pude con el cálculo. Y entonces me desistí de eso, pero vi que como que por mis venas corría sangre comerciante y de emprendedor. Toda la vida he sido un emprendedor. Y bueno, los desafíos aquí, Cata, lógico, cuando emigramos pasamos por muchos duelos y vivimos muchas situaciones de venir a ser dueño de un negocio, por 11 años manejar una fábrica de carnes para hamburguesas, 21 empleados, y llegar aquí a trabajar en diferentes empleos, diferentes trabajos. Eso fue como que una forjadera, una formación del carácter, Cata. Mira, mi primer trabajo recuerdo. Llegamos a casa, llegamos aquí a Miami a casa de unos tíos. Y bueno, aquí acostumbramos mucho a tener muchos grupos de ayudas. Y en ese caso, a la casa del tío donde llegamos, él estaba en un grupo y un día una persona escribe que necesitaba a alguien para botar unos escombros. Y me dice, mi tío, ¿y te quieres ganar 100 dólares? Y yo, claro, yo mismo soy, ¿me entiende? Así siempre he sido, mi actitud siempre por delante. Y bueno, llamo a esa persona y me voy con él. Y resulta ser que, bueno, la persona arreglaba casas, Cata, y tenía un poco de escombro. Y nada más imaginarme yo agarrando esos escombros, paliando cosas que nunca había hecho en mi vida, fue bastante rudo, Cata, fue bastante rudo. Y bueno, te puedo decir que ese fue mi primer trabajo. Ahí comenzó la historia. Me gané mis primeros 300 dólares porque era un solo día, pero lo hice tan bien que el señor me contrató dos días más y lo fui a ayudar en otra casa, otro contrato que le salió. Y bueno, de ahí, gracias al trabajo que le hice y estaba contento por mi desempeño, me recomendó con un restaurante y ese fue mi segundo empleo, Cata. Ah, buenísimo. Además que realmente entre ustedes los venezolanos hay una red de apoyo muy fuerte, de verdad. Sí. Es lo que he notado. Sí, manejamos muchos grupos, Cata, personas que de una u otra manera han estado aquí, también te ayudan. En el caso de nuestros tíos, ellos ya tenían tiempo aquí en los Estados Unidos y de una u otra manera vinieron aquí a este país por una situación con su hija. Y ellos tienen algo que es cadena de favores. Cuando ellos llegaron, muchas personas como que le prestaron ese apoyo y ellos como que se duplican y nosotros fuimos parte de ese beneficio. Yo recuerdo que cuando llegamos, Cata, ellos no nos dejaban gastar ni medio en nada. Es decir, todo lo que hacíamos era ahorrar porque ellos entendían que teníamos que comprar un carro, que teníamos que alquilar de un sitio donde irnos, aunque no nos estaban corriendo de su casa. Ellos querían que viviéramos con ellos. Pero bueno, más adelante... Uno quiere su independencia. Uno quiere su independencia como tal. Es decir, nunca me ha gustado estar en esa zona de confort como que dependiendo, sino siempre me ha gustado ir por más y hacer las cosas por sí solos. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que llegaste a Estados Unidos? ¿Qué es lo que más te enorgullece? Ya viendo desde el momento que emigraste a hoy casi ya ocho años, ¿qué es lo que más te enorgullece? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo te ves ahora? Cata, mira, ha sido gracias al campo, al nicho donde estoy, que es el emprendimiento. De una u otra manera, yo creo que mi vida ha cambiado en esa forjación del carácter, en esa parte sentimental, emocional. Son muchas cosas por las cuales tú pasas como emigrante y vives como emigrante. Y yo creo que enfrentarte a nuevos retos, enfrentarte a nuevas situaciones día a día, pasar por esa construcción, recoger escombro, trabajar en una cocina lavando platos cuando tú vienes de muchas cosas. Entonces tú dices, wow, son cosas que te pasan o te suceden que es impresionante. Pues por lo menos en esa cocina recuerdo que había como 150 sartenes, era un restaurante de ceviche. Y yo recuerdo que era el primero que llegaba y el último que salía. Y mira, hasta me dio algo en las manos que llaman el túnel carpiano. Yo tenía que usar una férula porque llegaba a mi casa y los dedos parecían que se me iban a reventar, Cata, de tantos sartenes que fregué, de tantas ollas que fregué. Y también como tenía que exprimir los limones para el ceviche, eran tres o cuatro cajas de limones diario, Cata, y eso era el mismo movimiento todo el tiempo. Claro, yo no estaba acostumbrado a eso. Y es donde empieza el tema físico. Yo también trabajé en una cocina comercial, en el negocio nuestro, pero de todas maneras había mucho trabajo físico porque eran ollas de maíz y todo. O sea, era en mucho calor también porque en esas cocinas hace mucho calor. Y recuerdo que desarrollé algo que yo jamás había sufrido de eso y es de la ciática, del nervio ciático. Yo decía, ¿qué es esto tan horrible? Entonces, este país a veces también le desarrolla a uno ese tipo de enfermedades. Es impresionante, Cata, pero llegaba a la casa y eso parecía que los dedos, la presión se me iba a reventar por la yema de los dedos. Y esto era horrible, Cata, con una férula y todo. Y qué cosas porque uno decía, guau, por todo lo que uno tiene que pasar y a escondidas, Cata, eran lágrimas que tú botabas porque son cosas que tú no te ves en esto. Pues sí me comprende y cómo te lleva la vida. Pero hoy en día, Cata, te puedo decir que Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Y ese proceso, de una u otra manera, he aprendido. Más que preguntarle a Dios todos los días, soy cristiano, Cata, más que preguntarle a Dios por qué me está pasando esto, es para qué me está pasando eso. Y me di cuenta, Cata, que ahí conocías diferentes tipos de personas, tenías que relacionarte con diferentes tipos de personas y tenías que ver cómo vivían ellos, que tenían muchos años aquí, para tú saber qué tenías que vivir tú aquí y qué era lo que tenías que hacer para vivir diferente a ellos. Y qué no hacer. Y eso fue lo que hice, Cata. Fui conociendo cada una de sus vidas y recuerdo que le pregunté a uno que tenía mucho tiempo en el restaurante, que era el encargado, que cuánto tiempo tenía. Y yo comencé ahí en ese restaurante 10 dólares, Cata. Hace años, imagínate, 10 dólares. Pero eso era bastante. Hace 7 años, recuerdo que 100 dólares tú llenabas un carrito de supermercado, te comprabas cualquier cosa y te rendía el dinero. Pues hoy en día no es igual. Pero en esa oportunidad le pregunté a ese manager que cómo hacía yo para que me aumentaran. Y él me dijo que aquí en Estados Unidos se aumentaba una sola vez anual y 0.50. Yo dije, no, qué loco. ¿Quiere decir que yo anual me van a pagar 10.50? No, Cata. Y gracias a mi desempeño, mira, logré, en un mes logré que me estuvieran aumentando ya. Guau, buenísimo. Bueno, y ahora, ahora, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo vives ahorita? ¿Cuándo empezó ese cambio? ¿Y hasta cuándo tuviste esos trabajos, pues, de fuerza física? Cata, estuvimos en Miami, como te comenté, ahí en ese restaurante trabajé tres veces. Sentí que ya había un tope, sentí que ya había un límite. Entonces, cuando llegas a este país, empiezas a trabajar poco a poco, empiezas a trabajar muy duro y te das cuenta que, nada, te vuelves una maquinita porque tú piensas que necesitas dinero para reunir muchas cosas y resulta ser que en ese buscar hasta ni días libres tenía. Al principio tenía dos días libres, pero después, entonces, empezaron a necesitar personas y, claro, como yo lo hacía bien y necesitaba trabajo, entonces era el primero en llegar, Cata, a nueve de la mañana y era el último en salir a la una de la mañana. Imagínate todos los días y mi día libre, entonces la persona me llamaba y me decía qué me necesitaba y yo dije, bueno, más dinero, pero Cata, eso no se aguanta, ¿me entiende? Eso fue un mes, mes y medio, trabajé siete días y hubo un momento que llegué a mi casa reventado y al cabo de dos meses, tres meses, ya ni veía a mi esposa y mi esposa me dice, hey, esto no es vida, ¿me entiende? Esto en realidad no es vida. Claro, teníamos dinero, estábamos ahorrando, pero no era vida, ¿me entiende? Entonces llega un momento que, bueno, en esa oportunidad hablamos con un mentor de nosotros en Venezuela, él nos conectó con nuestro pastor hoy en día y, bueno, vinimos a Orlando a conversar con él, Cata, y nos planteó una visión y una de las cosas que más nos dolía a mi esposa y a mí era que de repente no estábamos conectados con Dios y como pareja había algo que nos hacía falta, es decir, había ese vacío, había algo por la cual sentíamos que teníamos esa necesidad de búsqueda y así fue cuando llegamos aquí a Orlando, Cata, y bueno, nos vinimos, teníamos todas las comodidades en Miami, la familia, todo, mira, aquí hay casa, aquí hay cuarto, teníamos un cuarto para nosotros, pero en realidad sentíamos que teníamos que buscar más, pues unos amigos nos encontraron un cuarto aquí en Orlando, virtualmente lo vimos, después que hablamos con nuestro pastor, tomamos la decisión de venirnos, a mi amor le gustó porque Orlando en aquel tiempo, hace ocho años, era más verde y le gustó que, a diferencia de Miami, que era muy movido, entonces bueno, nos vinimos aquí a Orlando y ahí comenzó una nueva historia, pues trabajando allá yo trabajé muy duro porque teníamos que reunir dinero para comprarnos un carro, ya le habíamos dicho a los tíos que nos veníamos y resulta ser que, bueno, un amigo nos ofreció hacer un negocio y le entregamos nuestro dinero y resulta ser que nos dijo que cuando llegáramos aquí a Orlando íbamos a tener el dinero para comprar el carro, alquilar el cuarto y todo, y bueno, Cata, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente el dinero se perdió. Estafó. Entonces sí, entonces era recordar todos esos días de fregar sartenes, de todo eso por lo que pasaste, y el dinero ya no estaba, Cata, es como arrancar de nuevo después de cuatro meses que llegamos aquí a Orlando. Imagínate, y definitivamente hay gente que piensa que a veces es por necesidad que se tienen dos, tres trabajos, pero a veces también entramos en ese círculo de estoy viendo dinero, quiero más, ¿cierto? Sí, Cata. Y más rápido. Sí. Entonces entramos en ese círculo de trabajar, trabajar y trabajar y dejamos precisamente las prioridades, la familia, Dios, todo lo dejamos pues a un lado, ¿no? Sí, Cata, porque resulta ser que cuando tú llegas a este país, yo tengo un dicho que dice que de repente tú estás dormido y te despiertas y ya tienes menos 100 dólares que tienes que salir a producir, porque aquí ya hay muchas cosas fijas que en diferencia de nuestro país no pasaba. Puedes decir, en nuestro país, tanto la electricidad, como la casa, como el carro, como muchas cosas, tú no tenías que pagar muchas cosas. Aquí tienes que pagar por todo, Cata. Entonces, ya de por sí todos los días tienes que generar cierto dinero y también un poco de dinero más como para tener un poco de vida y distracción. Entonces, por eso es que te envuelves en esa carrera de las ratas, Cata, que es donde la casa al trabajo, la casa al trabajo. Y aquí me pasó eso aquí en Orlando. Llegué aquí a Orlando y resulta ser que dos trabajos. Trabajaba en el día en la construcción y a la noche trabajábamos en un restaurante, en una agencia de festejo y servíamos. Entonces, imagínate eso, era horrible. Total. Bueno, yo te admiro mucho, Pedro, porque eres una persona de verdad muy comercial y sin dominar totalmente el inglés, pues eres proveedor de tu casa. Ya ustedes tienen su casa propia aquí en Estados Unidos, tienen una estabilidad, tienen ya una estabilidad, digámoslo así, una estabilidad financiera. En fin, pero te admiro mucho porque tu trabajo y muchas personas piensan que aquí todavía no existe el puerta a puerta y claro que existe, que eso es algo que a mí también me asombró. Y yo, wow, yo pensé que aquí todo era tecnología, marketing digital, etcétera. Y sí, pero hay muchas, digamos, muchos oficios acá que todavía es puerta a puerta y tú eres uno de esos. Cuéntanos cómo llegaste a ser consultor energético, de qué se trata eso y anécdotas de, digamos, de tu oficio en este momento. Bueno, Cata, como te comentaba hace rato, toda la vida he sido un comerciante, dueño de negocio y siempre me ha gustado esa parte de relaciones. Y como te dije, emprendedor, pues de hecho dejo los estudios por emprender y llegué a ser dueño de un restaurante. Luego llegué a ser dueño de una fábrica de carnes para hamburguesas en Venezuela. Entonces, claro, cuando llego aquí me veo envuelto en esa carrera como que en dice de la rata, en ese día a día, Cata, que no me quedaba tiempo para nada. Y cuando tú llegas aquí a Estados Unidos, hay algo que me impresionó y yo decía, wow, buenas casas, buenos carros. Entonces tú ves a la persona que trabaja contigo en ese empleo, entonces lo ves que de repente está en esa misma posición y no es por denigrar a nadie, pero ahí estamos todo el tiempo porque ahí estuve yo. Pero entonces llega un momento que tú reaccionas y dices, wow, esto no es vida, esto no es para mí, ¿me entiendes? Aquí tiene que haber algo más y si esa persona logró hacer eso, yo también lo puedo llegar a hacer. Hay que juntarse con esas personas. Y empecé a descubrir, Cata, empecé a descubrir qué era eso, ¿me entiendes? En Venezuela cuando estábamos, hacía un negocio de redes. De una u otra manera, el negocio de redes es algo que me ha encantado porque hay algo poderoso que tiene el sistema de redes y siempre las personas que tenían éxito en el negocio de redes te lo decía, no se trata del producto, se trata de la educación. Creo que he sido una persona que me he formado toda la vida y he tenido la visión de repente estando en Venezuela leyendo el libro de Donald Trump, Robert Kiyosaki, muchas personas. Y eso te lleva a otra cosa, tener otro tipo de mentalidad. Y cuando tienes otro tipo de mentalidad, tú buscas personas que te aproximas a ella, porque toda la vida es proximidad y relaciones. Entonces, así fue. Fui buscando, buscando, buscando. Y yo creo que cuando andas en esa búsqueda de algo, vas a encontrar. Y dice, te dará. Entonces, de una u otra manera, ese ha sido como que mi estandarte todo el tiempo. Siempre que como que un buen trabajo, otro trabajo, buscando, buscando, buscando. Y de esa manera fue como llegó después de trabajar en la construcción, después de hacerme independiente en la construcción, porque primero era como obrero, después de llegar a comprar mis máquinas para hacer algo. Pero te das cuenta que no es tu esencia, Cata, porque aquí también tú tienes que ir descubriendo a medida que te consigues los trabajos para que eres bueno y cuál es tu habilidad. Tus talentos, tus destrezas, tu experiencia. Exacto, exacto. Y sí, definitivamente, aunque me decían que en la construcción, mira, puedes llegar a ser un manager en construcción, puedes llegar a ser eso. Cata, no me encantaba andar sucio. De verdad, no me gustaba de la manera como me veía, las botas, todo, no me gustaba. Entonces, de una u otra manera, llegué a hacer restaurante, trabajaba de noche. Y estando ahí conocí a una persona que él era el bartender de ahí y yo fregaba los platos, pero llegué a, tengo mucha destreza de muchas cosas. Llegué como a lavar los platos, a organizar, pero él organizaba la cocina a la señora, después le armaba mesas de queso, le armaba muchas cosas, que la señora encantado. Y ahí en esa oportunidad conocí a un chico bartender y ese chico bartender en una oportunidad salió de ahí, de esa agencia de festejo y comenzó en este mundo de solar. Y luego él me llama un día y dice, mira, ¿sabes qué, Pedro? Tengo algo para ti. Y siempre, siempre cuando alguien me dice, tengo algo para ti, yo voy. Yo soy de las personas que escucho, que escucho y ejecuto. Y yo decido si eso es para mí o no, Cata. Y bueno, así ha sido mi historia. Entré al mundo del puerta a puerta y ha sido algo espectacular. Conocí... Y no te da pena. No te da... Pero es que no le... Yo lo he visto en acción y yo, wow, Pedro, o sea, de verdad que te admiro. Cata, mira... En inglés ni nadie, eso no le da pena. Sí, yo creo que hay trabajos en la vida o hay negocios en la vida que de una u otra manera te sacan una fortaleza o una habilidad en la cual tú, si tú no lo haces, lo aprendes, pues. Entonces yo creo que el puerta a puerta ha sido para mí una escuela grandísima. Antes de repente no te hacía puerta a puerta, pero sí por el negocio de redes te contactaba alguien en frío o algo así. Pero el puerta a puerta ha sido una experiencia, wow, horrible. Y más aquí en este país, porque imagínate, te encuentras con casas que te dicen no soliciting, te encuentras con perros, te encuentras con muchas cosas. ¿Qué quiere decir no soliciting en Estados Unidos para la gente que no sabe? Las personas están cansadas de que le toquen su puerta, y yo los entiendo. Entonces te colocan un letrero en la puerta donde te dicen no soliciting, es decir que no puedes tocar esa puerta, que tienes que respetarla, pero cada puerta de esas es una oportunidad para uno, el que toca puertas. Entonces hay puertas que sí se obvien, hay puertas que no, y de verdad nos hemos visto que enfrentado, que tenemos que hacerlo y tenemos que enfrentar esas puertas. Entonces, de una u otra manera, sí, Cata, es un reto todos los días. No es que no me da miedo, Cata, sí se siente un sustito porque cada puerta te da susto. Uno no sabe que se va a encontrar. Tú no sabes que te vas a encontrar. Hay que guardar espacio, ¿verdad? Sí, claro, no sabes con quién te vas a salir. El miedo es que en Estados Unidos que tú eres inmigrante y tú no sabes qué hacer porque te da miedo cualquier cosa, entonces tú no sabes con qué te va a salir esa persona. Cata, me han tirado perros, me ha salido la policía, me han llamado la policía, personas me han tirado la puerta en la cara. Mira, una vez un tipo me salió armado también, pero yo creo que ese día no respeté porque allá afuera decía que tenían armas que respetaran su privacidad, pero es que mi trabajo es el tocar puertas. Y como mi trabajo es tocar puertas, de una u otra manera me he encontrado con ese tipo de avisos y resulta ser que esa persona después que me escucha, Cata, tiene la necesidad de cambiar a Solar y esa persona, hacemos el trato y hacemos el negocio porque se trata de eso. Entonces tú no sabes cuál puerta tienes que dejar de tocar. En Colombia hay algo que se llama rin rinco recorre, no sé cómo se llamaba en Venezuela, pero bueno, a mí me tocó, se me cayó la cédula, Dios mío, ya saben más o menos cuántos años tengo porque no creo que los chicos de ahora lo jueguen, pero era tocar la puerta y uno se volaba, desaparecía. Entonces yo creo que más o menos es un rin rinco recorre porque tienes que tocar, pero hay que guardar una distancia. Sí, claro, tú tocas la puerta y la idea es que tú tocas la puerta y tienes que guardar una distancia para dejar espacio a esa persona, Cata. Exacto. De una u otra manera son técnicas. Para no invadir la privacidad, porque eso lo toman muy en serio. De una u otra manera son técnicas que vas aprendiendo. Claro, yo veía esto en Venezuela. En Venezuela existían personas que, no que te tocaban puertas, pero existían personas que de una u otra manera hacían este estilo de negocios. Los de las enciclopedias. Sí, los de las enciclopedias, otros nichos también. Mi mamá también, Cata, crecí en una familia donde mi mamá fue una vendedora nata, como quien dice. Mi mamá, todo lo que yo crecí viendo a mi mamá vendiendo todo esto, lo que es producto, que si es Tanjón, que si Abón, que si el Ponqué, que si la Ponchera. Mira, y el que sabe vender nunca se vara en la vida. Nada, nada. Yo también vengo de familia súper comercial, súper vendedora. Y yo en la universidad, mi papá me decía, cuando íbamos de pronto de paseo o algo, yo, ay, qué zapatos tan lindos. Le compro, pero para vender. Y yo, hágale, pues. Y me iba yo en el carro para la universidad y abría la maleta del carro. Y eso era a vender. Todas estas joyas de platería, todo eso. Yo, mejor dicho, aprovechaba de todo para poder hacer mis ahorros, en fin. Y, bueno, yo pienso que eso es una herencia que le queda a uno que es supremamente valiosa. Valiosa. Muy, muy, muy valiosa. Muchos creen que... Si se va a vender, nunca se vara. Muchos creen que, de repente, la venta es como que, hey, naces como vendedor o te haces como vendedor. Yo pienso que las dos cosas. Las dos. Las dos cosas, Cata. Es igual que el liderazgo. Mira, naces líder, eres un líder. Yo digo que las dos cosas. Todo tiene que ver, Cata, con lo que tú quieras en la vida. Con tu visión. ¿Qué es lo que quieres? Porque, mira, una persona que no sepa vender, mira, existen muchos libros, existen muchos podcasts hoy en día, existen muchas cosas como la cual. Y yo creo que la educación es lo que te va a llevar a hacer algo en la vida. Así como de repente... ¿Acomprir tus sueños? Exacto. Así como de repente hay personas que se preparan para ser médicos, doctores, lo que sea. Yo siento que también si tú te preparas para ser vendedor, existen técnicas o habilidades en las cuales vas a desarrollar. Y lo más importante es exponerte. Cuando tú te expones a esas puertas, cuando te expones a esa venta, es algo espectacular. Yo veía a mi mamá en ese tiempo, Cata, y mi mamá, Ibi, hablaba con el vecino. Mi mamá hacía esto, mi mamá hacía el otro. Y vendía muchas cosas. Y mi mamá siempre tenía plata. Y lo que más me encantaba de lo que hacía mi mamá, que crecí, que hoy en día yo no sabía dónde me venía ese potencial. Porque mi mamá ha sido así. Mi papá sí no. Mi papá fue del empleo, de tener un negocio, un camión, algo así. Pero mi mamá sí siempre la vi vendiendo. Y mi mamá le vendía hasta un árabe. Y eso me encantaba verlo. Como decimos en Colombia, vendía hasta un hueco, una loca preñada. Sí, definitivamente. Y hoy en día digo, qué valioso. Y crecí con esto. Y yo creo que por esto, hoy día, soy quien soy, la persona que me he convertido. Y ha sido algo espectacular porque gracias a las ventas, Cata, como dices tú, el que sabe vender nunca pasa necesidades. Yo creo que gracias a las ventas he logrado algo que es lo más importante aquí en este país, es la libertad. Porque aquí en este país, Cata, yo me di cuenta que no se trata de cuánto ganas ni el trabajo que debes de tener. Se trata de lo libre. Porque imagínate, en esa oportunidad, cuando tenía más trabajo y metía más horas y trabajaba siete días a la semana, tenía dinero. Pero no tenía libertad, Cata. Sí. Y eso no se negocia aquí en este país. El tiempo es oro. Y yo creo que aquí yo aprendí que el tiempo es más valioso que cualquier dinero que puedas tener. ¿Qué es para ti el sueño americano? El sueño americano es libertad. Para mí ese es el sueño americano. Porque no se trata de tener dinero. De repente puedes ser un gran ejecutivo, chévere, bien, puedes gozar de tus vacaciones. Pero para mí el sueño americano es poder disfrutar de este país. Me encanta con lo que hago. Cata nos permite, a mi amor y a mí, viajar. Ahorita acabamos de llegar de una reserva indígena espectacular. Pasamos casi cinco días allá. Luego nos fuimos a las... Se mantienen viajando. Luego nos fuimos a las... Me encanta. Qué rico. De verdad, este nicho, una de las cosas que... De ser consultor energético y estar en esta industria. Aparte que me apasiona lo que hago en las ventas. Relacionarme. El adrenalina de tocar esa puerta todos los días. A ver con qué te van a salir. Imagínate que hasta pensar que te sale una persona en inglés. Y te he sacado citas en inglés. Pregúntame cómo lo hago. Aprendí que todo en la vida es actitud, Cata. Actitud. Me aprendo tres, cuatro cosas. Y utilizo cosas que tengo en mi celular. Evidencias, pruebas. Y gracias a Dios le muestro a las personas. Y pelo por el traductor, Cata. Y le digo, hey, mira, aquí está. Y le pongo el traductor y la persona se queda asombrada. Y yo creo que las ventas que he ganado, personas en inglés, yo creo que nada más ha sido por la actitud. Dicen, wow, este se está sacrificando. Me está diciendo, se atrevió. Y me encanta cuando una persona me da la oportunidad en inglés de poder demostrar y traer a alguien que me ayude. Excelente. Y tu trabajo se mueve mucho en, digamos, en construcciones nuevas. De hecho, donde yo vivo, pues, es básicamente una construcción muy nueva. Y esa es una oportunidad para usted, los consultores de los filtros de agua, de paneles solares, etcétera, pues, para adquirir sus clientes. Entonces, les digo que he visto a Pedro en acción porque realmente lo he visto acá. Y ha tenido, ha conseguido muchos clientes en este condominio, por ejemplo, donde yo vivo. Y precisamente ha sido así. A cada rato lo veo yo tocando puertas, instalando un panel por allí, trayendo a su equipo, en fin. Así que, bueno, admirable. ¿Qué consejo le darías a esas personas que llevan un tiempo en Estados Unidos y no han podido cumplir sus sueños? O para aquellos que incluso se están preparando para venir. Cata, mira, yo creo que una de las cosas que a mí me ha servido, hay algo como que yo lo tengo como una estrategia. Y es, ok, yo trabajé muy duro. Y luego que trabajaba muy duro, a ti te da temor porque aquí hay biles todos los meses y como tú te despiertas y de repente ya debes 100 dólares. La factura. La factura, sí. Es decir, de tu presupuesto. Aquí hay un presupuesto mensual y entonces ese presupuesto lo divides en 30 días y es algo que tienes que producir a diario. Entonces, mi fórmula, como quien dice, lo que yo aprendí fue como que de repente, oye, trabajaba un tiempo, ¿verdad? Pedía un aumento en ese trabajo. Y si no me lo daban, Cata, me iba. Me iba. Porque en realidad yo veía que ese era mi tope y mi límite. Entonces, reunía un dinero para que no me diera miedo, como para un mes o dos meses, para que no me diera miedo de salir a buscar un trabajo y buscar un trabajo que me ofreciera mejor ejemplo. Si ganaba 12 dólares, buscaba un trabajo que me ofreciera 13 o 14. Y así fui escalando. Para ir avanzando. Para ir avanzando. Y así fue la transición. Cuando transicioné a Solar, nosotros no tenemos sueldo. Cata, a mí no me pagan por sueldo. Yo si te ayudo a ti a transicionar a Solar, yo genero una comisión por eso. Sí me comprende. Entonces, eso daba más miedo. Cuando te vas al emprendimiento, te da como más temor. Pero si tú tienes una base, si tienes un colchón y te preparas para lo que viene, entonces, de una u otra manera, eso te va a quitar el miedo y te vas a sentir segundo. Y en este caso, quemas como quien dice las barcas. Pues, ¿me entiendes? Entonces, esa fue la manera como yo transicioné a Solar. Yo creo que tienes que primero estar claro hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres de tu vida, y de una u otra manera, ir investigando, ir investigando y ver qué puedes hacer. Y a medida que vas pasando por trabajo, tú vas viendo cuál es tu habilidad. Y yo te digo, mira, haz algo que te apasione, haz algo que tú sientas que te enamores de eso, y eso es lo que me encanta. Y me encanta de repente, mira, las ventas me apasionan, me encanta ayudar a alguien, me encanta ser una oportunidad para otra persona. Eso para mí me mueve mucho, Cata. Si pudieras de 1 a 10 calificar cómo te sientes en este momento feliz, realizado, ¿qué calificación te pondría siendo 10 la más alta? Guau, Cata, mira, he pasado por muchos retos, Cata. De verdad, emigrar ha sido bastante difícil. Una de las cosas que más me cuesta cuando llegué a este país fue pensar dejar a mi familia allá y luchar con eso todavía. En este proceso de estos 7 años, Cata, mi mamá hace 2 años, muere, y eso fue bastante rudo, pues, ¿me entiendes? Entonces, cuando me dices cómo me siento, en realidad ha sido como una montaña rusa, así como las montañas rusas aquí de esta ciudad de Orlando, así como que de repente es parte de tu vida hasta un momento que logras equilibrar, ¿sí? Igual mi padre está allá, mi familia está allá, mi situación, la situación de Venezuela en este momento te pone muy triste. Claro, es complicado. Sí, es bastante complicado, pero si tú me dices cómo me siento, Cata, me siento feliz, ¿me entiendes? Me siento feliz porque soy un proveedor a mi familia, le doy gracias a Dios de estar aquí, le doy gracias a Dios de tener el negocio que tengo, le doy gracias a Dios de tener la esposa que tengo, la vida que tengo, porque de una u otra manera soy libre, pues, es decir, yo no cumplo un horario, yo siempre he sido alérgico a los empleos, yo creo, sí, me ha tocado ser empleado, pero yo creo que he sido alérgico a los empleos, no me gusta cumplir un horario, siempre me gusta ir por más, y ahorita una de las cosas que amo es mi libertad, amo mi libertad, amo el poder ayudar a otro, y amo el poder ser parte de un proyecto que hoy en día es a nivel mundial, porque esto de la energía solar, de la energía limpia, es a nivel mundial a raíz de la situación que estamos viviendo con el cambio climático, mira, yo crecí, Cata, como que cuida el planeta, cuida el planeta, y no sé si tú lo has escuchado, debemos cuidar el planeta, pero nunca nos hemos hecho consciente de esto, Cata, pero la práctica, muy lindo la teoría, pero en la práctica, ¿qué estamos haciendo? nunca nos hemos hecho consciente, entonces ser parte de este proyecto, llegar aquí a los Estados Unidos, y aquí hay muchas cosas que tú puedes vender, Cata, muchas cosas que tú puedes vender, diferentes rubros, pero me encanta en lo que estoy, porque siento, propósito también, sí, siento que es más que el dinero que pueda ganar, que la libertad que obtengo hoy en día, siento que hay un propósito detrás de todo esto, puedes decir, soy parte de ese cuidado del planeta, soy parte de ese proyecto que hay a nivel mundial, y me encanta lo que hago, y me encanta de una u otra manera, compartir esta visión con otras personas, poder ayudar a otras personas, y ser como quien dice, ese vehículo, a poderle mostrar a otra persona, que hay un negocio, o que hay un emprendimiento, donde tú puedes encontrar libertad, donde puedes generar buen dinero, y donde puedes ayudar a otra, y puedes ayudar a muchas familias, de verdad, mira, uno más es todos los días, cada vez que salgo de mi casa, digo, hoy voy a ayudar a un dueño de casa más, así es, esa es la actitud, Pedro, me encantó tenerte aquí, por aquí vamos a dejarle las ligas, o los links de, el podcast con tu esposa, que estuvo espectacular, es de los podcasts que más me ha encantado, y también del video que hicimos en YouTube, precisamente de energía solar, que es mucho más detallado, pero me encantó tenerte, y que pues que contaras tu historia, así que bueno, felicidades, que sigan los éxitos, y nos vemos entonces, en un próximo episodio, de Destino USA, chao, chao, gracias Cata, y nos vemos en el próximo episodio, y nos vemos en el próximo episodio, Gracias por ver el video.